Hola a todos, bienvenidos a una nueva temporada de Punto de Fuga, la decimoctava, la decimonovena, ya hemos perdido la cuenta de cuántos años llevamos juntos, pero esta temporada va a ser especial, de cambios importantes en el programa que os vamos a ir descubriendo poco a poco, pero tenéis que conocer ya el primer cambio. A partir de la semana que viene vamos a compartir esta hora de radio. Si muchos de vosotros tenéis que compartir piso, tal y como están los alquileres, pues nosotros vamos a compartir esta hora con dos personas a las que yo personalmente admiro muchísimo, como son Sastre y Maldonado. En fin, ya los conocéis, no hace falta que añada nada más, son geniales y a partir de la semana que viene estarán aquí a las 5 de la mañana y nosotros a las 5 y media. Habrá más cambios que, como os decía, os iremos desvelando, pero estamos ya trabajando en ellos. Pero recordad ya, a partir de la semana que viene, Punto de Fuga a las 5 y media de la mañana. Más concentrado, pero igual de intenso. Como el café, del que, por cierto, hablaremos hoy. Conecta. Este mundo también importa. En julio nos despedimos desde Medellín y empezamos también temporada allí, al norte del eje cafetero colombiano. La finca que viene al frente es una gran propiedad de más de un millón de plantas. Se cree que en el país tienen más de 5 millones de plantas, que ya es muy diferente a lo que tenemos acá. Un campesino tiene que invertir para tener estos dos sacos 500 dólares. Desafortunadamente hoy nada más le dan 400 dólares por esos dos sacos. Os vamos a llevar de paseo por una explotación de café familiar que intenta sobrevivir a los grandes productores, a la rentabilidad del mercado y a un enemigo incontrolable como es el cambio climático. Nos quedaba esta postal sonora que mostraros de nuestro viaje a Colombia con el que despedimos temporada y os lo vamos a ofrecer en unos minutos. Una temporada que empezamos también hablando de las armas, de las armas en Ucrania y de qué pasará con ellas cuando la guerra acabe. Obviamente vamos a tener una situación similar a la de los pecanes en los 90 y después en que haya una disponibilidad excesiva de armas. De hecho es mucho más alta en Ucrania ahora que en los pecanes. Ahora esas armas casi no salen de Ucrania, pero obviamente en una situación en que ya no son necesarias, ahí sí es un riesgo real. Así lo cree Daniel Brombacher, es el responsable de un centro de estudios de delincuencia organizada en Europa que está analizando el mercado negro de las armas. Y nos interesaremos también por el flujo de armas a Israel, que sigue su asedio a Gaza. Y la noticia esta semana la ha dado Reino Unido, paralizando algunas licencias de armas a Israel, pero yo os digo que esto no representa nada, nada en el suministro de arsenal al Estado hebreo. Luego repasamos las cifras y analizamos el anuncio con Alberto Estevez, de Amnistía Internacional. Y volveremos a Marruecos, se cumple un año del terremoto y hemos vuelto a hablar con los afectados. Creo que el 90% de las personas o han vuelto a sus casas o han alquilado. El Estado ha dado 2.500 dirhams cada mes. Cuando la gente recibe esta cantidad, alquilan una casa cerca de Amismis o en Marrakech. Esto es las áreas más pobladas, pero Marferra, nuestro compañero allí, nos va a contar qué pasa en las aldeas más recónditas. Él mismo ha recorrido el epicentro, las zonas más afectadas por el terremoto de hace un año, y ha recopilado muchas voces que nos van a explicar cómo está la situación ahora. Todo esto, y el habitual repaso a otras noticias de la actualidad en Mundo Express, con Javier Bañuelos, nos ocupará, digamos, en el último punto de fuga en versión extendida. ¡Empezamos ya! Y empezamos con un dato del que Javier Bañuelos ha informado este verano aquí en la serie, que yo me había dejado anotado por aquí para hablar de él con vosotros y profundizar también sobre el tema. El dato es que desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania se han perdido más de 300.000 armas de fuego en el conflicto. Son armas que se han perdido en primera línea de fuego o que se han robado de los arsenales enemigos. Y para saber más, hemos llamado a Daniel Brombacher. Es el director del observatorio JITOK, un centro de estudios dedicado a la delincuencia organizada en Europa, que, entre otras cosas, monitoriza el mercado negro de las armas. Le hemos preguntado, para empezar, qué pasa con esto, si está o no funcionando el control de Ucrania para evitar un posible tráfico ilícito con estas armas. Sí. Vemos en Ucrania en ese momento mucha prioridad política sobre el control de armas. Tenemos varias historias, por ejemplo, de soldados en Ucrania que nos han confirmado que hay mucho rigor en el control de las armas militares que usan los soldados de Ucrania. Por ejemplo, no pueden demovilizar sin entregar su arma y obviamente hay mucho capital político ahí porque el país depende de las entregas de armas de países occidentales. Y, por tanto, vemos que hay mucho interés por parte de las autoridades de no perder control sobre la cantidad de armas que están en el país en manos legales en ese momento. Es decir, los controles están funcionando, pero el riesgo está ahí, ¿no? De hecho, según los datos oficiales consultados por la cadena SER, desde el inicio de la guerra en Ucrania se han perdido o se han robado cerca de 300.000 armas. ¿Cuál podría ser su destino, Daniel? Sí, nosotros también conocemos esos números. Esos números provienen de un registro oficial de las autoridades en Ucrania y esos números, digamos, son claramente un símbolo de un país en guerra en el cual la línea fronteriza se ha movido bastante. Entonces, había, digamos, muchas armas perdidas o abandonadas en el país por los cambios en las líneas de fuego en el país. Esas armas, por lo general, no son consideradas problemáticas porque hay un registro oficial de esas armas. Lo que vemos como no riesgo actual, pero posiblemente en el futuro, no son esas armas, sino las armas ganadas en el campo de batalla, lo que llamamos en inglés trophy weapons o creo que en español armas de Putin. Armas recolectadas en los campos de batalla que sobre todo son de origen ruso. Y ese número es, según estimativos oficiales, es algo entre un millón y cinco millones de armas. La pregunta, ¿cuál podría ser el destino de esas armas? En ese momento no hay, no vemos destino fuera de Ucrania. Tenemos una situación neguera en que sí hay una amplia circulación de armas, más que nada armas recolectadas en los campos de batalla, pero esas armas no se venden. Nosotros en ese momento no encontramos evidencia a través de nuestras investigaciones en el campo de que haya crímenes organizados involucrados en un tráfico de armas. En ese momento la gente no quiere soltar esas armas por la situación generalizada de incertidumbre que tiene el país y para objetivos de autodefensa. Y nadie sabe exactamente qué va a pasar con esa guerra. Entonces la gente, por lo general, no quiere soltar esas armas en ese momento. ¿Hasta qué punto existe un riesgo de que en Ucrania ocurra lo mismo que en los Balcanes en los 90? Es decir, que Ucrania acabe convirtiéndose en un futuro próximo en el nuevo mercado negro del tráfico de armas europeo. Ese riesgo es real. Ese riesgo claramente existe en una situación de post-conflicto o en una situación de un cese de fuego prolongado en el país. Obviamente vamos a tener una situación similar a la de los Balcanes en los 90. Y después en que haya una disponibilidad excesiva de armas. De hecho, es mucho más alta en Ucrania ahora que en los Balcanes. Y tenemos más armas ahora en esos días en Ucrania disponibles que en cualquier momento en la historia europea o después de 45. Y lo que vemos ahora es, como lo que mencioné antes, ahora esas armas casi no salen de Ucrania. Pero obviamente en una situación en que ya no son necesarias, ahí sí es un riesgo real. Por tanto, el control y la legislación sobre esas armas va a ser clave para evitar semejante situación. Lo que sí vemos es que hay mucha prioridad política, tanto en Ucrania como en los países occidentales, que son proveedores de muchas armas también. Entonces, hay posibilidades de controlar ese riesgo para el futuro. Hablamos del futuro, pero también del presente. Porque en Global Initiative habéis analizado una comparativa del precio de los AK-47 en el mercado ilegal europeo. ¿Cuál es el resultado, Daniel? Es muy interesante. Acabamos de hablar de los Balcanes y casi 30 años después de las guerras de los Balcanes, vemos que los Balcanes todavía tienen suficiente oferta de armas como el AK-47 para Europa. Comparamos los precios en diferentes países o regiones de origen y también los precios en diferentes países de destinación. Y vemos, y eso también es símbolo que no haya un mercado, que no haya oferta de armas en Ucrania para un mercado ilegal o privado. En Ucrania, una AK-47 cuesta algo entre 1.000 dólares o 1.500 dólares. Los precios más altos los vimos en Kiev, en la capital, y obviamente más cerca de las líneas fronterizas son más baratas porque hay más disponibilidad para esas armas. A la vez, en países de los Balcanes, como Kosovo, Serbia, Montenegro, tú todavía hoy en día puedes comprar un AK-47 entre algo entre 400 dólares y 600 dólares. O sea, aún así, con la situación que tenemos en Ucrania ahora, es mucho más fácil y mucho más barato conseguir un arma como el AK-47 en los Balcanes. En Francia, el mismo arma lo puedes vender en cerca de entre 3 y 4.000 euros, o en Suecia, por ejemplo, entre 4.000 y casi 7.000 euros para el mismo arma. Entonces, ahí sí, obviamente hay un interés de crimen organizado y hay un mercado que en ese momento no vemos en Ucrania. Es decir, esos datos acreditan que ahora mismo sigue siendo más barato recurrir al mercado negro de los Balcanes que importar armas ilegales desde Ucrania. Pero aún así, ¿hay alguna evidencia de que armas ucranianas hayan acabado en manos del crimen organizado europeo? No, en ese momento no lo vemos. Nosotros hicimos investigaciones de campo, tanto en Ucrania como en diferentes países europeos, pero también, por ejemplo, en los países que tienen frontera con Ucrania, de la Unión Europea, por el lado occidental, y no vemos evidencia que haya una oferta de esas armas en el país. También hicimos un análisis de mercados en línea, tanto en el dark web como en internet normal, y tampoco en Europa, tampoco hay evidencia de que haya una oferta de esas armas, por ejemplo, en mercados en línea. Entonces, es la situación actual y no tenemos prueba de que esas armas son como una especie de reimportación en Europa, pero, como ya mencioné antes, hay un escenario en el futuro, dependiendo de lo que pasa con esa guerra, que sí haya una oferta en el futuro, y por eso es tan importante tomar las decisiones necesarias políticas en ese momento. Claro, porque estas armas, como todas, tienen un número de serie, ¿no? Gracias a esa información se puede seguir su rastro. Hemos leído en algunos medios que sí ha habido armas incautadas en Europa, cuyo origen podría ser ucraniano. ¿Es posible que esas armas sean falsificaciones? Obviamente, hay, digamos, hay un todo un debate político detrás de esas armas, y hay diferentes actores en esa guerra que sí tienen un interés en demostrar o en crear la imagen que esas armas que tienen proveniencia en Europa no son seguras y que vuelven a Europa a manos criminales. Había, por ahí, en diferentes países, muy pocos, pero había artículos en la prensa, por ejemplo, sobre supuestos armas de Ucrania que llegan a manos de crimen organizado, pero cada vez que nosotros investigamos esos casos, nunca encontramos evidencia. Hay falsificaciones circulando, armas que aparecen como modelos más, modelos europeos, pero nosotros nunca encontramos evidencia que de verdad haya habido una reimportación de armas con proveniencia europea de Ucrania a Europa. Daniel Brombacher, director del observatorio GTOC, sobre la delincuencia organizada en Europa, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER. Muchas gracias, que tengan buen día. Vamos a seguir hablando de la complicadísima tarea del control de armas en un territorio en guerra, y vamos a saludar para ello a Alberto Estevez, responsable de la campaña Armas bajo control de Amnistía Internacional. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Oye, qué interesante todo esto que acabamos de escuchar sobre Ucrania, y qué preocupante que se pueda convertir en un agujero negro del tráfico ilegal de armas, si es que ojalá la guerra acaba pronto, ¿no? Alberto, ¿tú qué opinas de todo esto? Sí, efectivamente, es un poco una situación, como tú planteabas lo de los Balcanes en los 90, es una situación que ya hemos visto, ¿no? En otros lugares, como vimos en Irak, y como vimos donde Estados Unidos perdió, pues, miles de armas, y el propio organismo independiente del gobierno estadounidense le llamó la atención sobre este tema, ¿no? Diciéndole, pero vamos a ver, oye, ustedes se han gastado miles de millones de dólares en armas en Irak y no saben dónde están, qué ha pasado aquí, ¿no? Y es un poco lo que puede ocurrir aquí en Ucrania si no se toman las medidas necesarias. Es verdad que a finales del 22, hace casi dos años, Estados Unidos invirtió bastante dinero en formación de los agentes de fronteras, en proporcionar material como escáneres y, bueno, mejorar un poco los sistemas de control para evitar que pueda haber esas fugas, ¿no?, y esas pérdidas de armas. Pero, claro, que estamos hablando de un conflicto armado abierto en el que en los dos últimos años Estados Unidos ha gastado más de 70.000 millones de dólares y la Unión Europea ha puesto más de 32.000 millones de euros. Es decir, que más o menos, entre los dos, se han gastado algo más de 110.000 millones de euros, ¿no? Y es muy, muy complicado que, aunque, bueno, haya mecanismos para controlar, digamos, los sistemas grandes de armas, ¿no?, los misiles, los lanzamisiles, etcétera, pero lo importante y lo que más fácil de desviar puede ser es las armas ligeras y las armas pequeñas, que además Ucrania es un país que ya antes del inicio del conflicto se sabía que era, además de un muy importante productor de armas, pues un nido importante de intermediarios de armas y tenía ya informes importantes de desvíos, ¿no? Entonces, lo que hay que evitar es que esas armas lleguen a puntos calientes, ¿no? No podemos olvidar también que las fuerzas, hay informes que apuntan que hay fuerzas ucranianas en zonas del Sahel, en estos momentos, luchando contra las fuerzas usas Bacne, y entonces aquí tenemos un cóctel que es explosivo. Totalmente. Oye, vamos a ampliar un poco el foco a otro territorio en guerra, a Oriente Próximo, a partir de la decisión del gobierno británico de paralizar algunas licencias de armas a Israel, no todas. Es una decisión que ha tomado el nuevo gobierno laborista de Keir Starmer, la ha tomado esta semana, por eso saludamos a nuestro corresponsal en Londres, Lucas Fonto. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? Bueno Lucas, cuéntanos los detalles de esa decisión del nuevo gobierno de Reino Unido. Pues por ahora son 30 las licencias de exportación de armas que el gobierno británico ha decidido suspender, lo cual representa menos de un 10% del total de licencias actualmente en vigor entre los dos países. El gobierno británico asegura que no es necesario suspender las 250 licencias restantes porque considera que muchas de las armas y equipos militares enviados a Israel no están siendo utilizados en el conflicto en Gaza y que por tanto no hay posibilidad de que vulneren la ley humanitaria internacional. Aquí se incluyen equipamientos navales, productos químicos para pruebas alimentarias o material de telecomunicaciones, entre otras cosas. El gobierno laborista sí ha decidido suspender la exportación de equipos para atacar objetivos sobre el terreno, así como componentes para la fabricación de aviones de combate, helicópteros y drones, pero por ahora ha evitado paralizar la exportación de piezas para el programa mundial de cazas F-35, a pesar de que existen sospechas de que Israel ha vulnerado el derecho internacional con estos aparatos. El ministro de Exteriores David Lamy ha asegurado que este programa incluye a una veintena de países de la OTAN y que la decisión supondría un riesgo para su seguridad, pero la decisión ha provocado las críticas de organizaciones propalestinas y de defensa de los derechos humanos, que consideran que el gobierno debería aplicar una prohibición total a las exportaciones. ¿Y qué cambia entonces exactamente con esta decisión y la postura que ha venido manteniendo el gobierno británico hasta ahora? Bueno, hay que recordar que hasta hace pocos meses el Reino Unido todavía tenía un gobierno del Partido Conservador, un partido que tiene una postura más firme en la defensa de Israel que el Partido Laborista. El Parlamento presionó durante meses al entonces primer ministro Rishi Sunak para que publicara los informes redactados por su equipo legal que supuestamente demostraban que Israel no estaba utilizando armamento británico para cometer crímenes de guerra. Sunak nunca publicó estos informes y evitó imponer sanciones a Israel, en parte también para evitar revuelos en su partido a pocos meses de las elecciones. Cuando el Partido Laborista llegó al poder a principios de julio, encargó nuevos informes que concluyeron lo que dijo el ministro de Exteriores esta semana, que existe un riesgo claro de que se estén vulnerando los derechos humanos con armamento fabricado en el Reino Unido y que por tanto debe suspender algunas de las exportaciones. Esta suspensión ha sido muy criticada por Israel, aunque no es la primera vez que el Reino Unido toma una decisión parecida. Ya lo hicieron otros primeros ministros, como Margaret Thatcher en 1982, tras la invasión del Líbano o Tony Blair durante la segunda intifada. Y además, en esta ocasión, el impacto que la decisión tendrá en el conflicto será muy pequeño, ya que las exportaciones de armamento británico representan menos de un 1% del total de armas importadas por Israel. Pero sí tiene un valor simbólico importante porque define la posición del nuevo gobierno laborista. Una posición que, a pesar de que sigue manteniendo su compromiso con la defensa de Israel, es menos firme que la de sus predecesores y también que la de Estados Unidos, un país con el que estaba totalmente alineado desde que comenzó la invasión de Gaza. Gracias, Lucas. A ti. Un abrazo. Bueno, Alberto, ya nos lo explicaba ahora nuestro corresponsal. Esta es una decisión más simbólica que efectiva porque, en fin, las exportaciones de armas de Reino Unido a Israel representan un porcentaje muy, muy pequeño. Reino Unido no es un gran suministrador de armas al Estado hebreo. Y, en fin, se actúa sobre un pequeño porcentaje de las armas totales que aún así vende a Israel, ¿no? Sí, es muy insuficiente. Es un paso en la buena dirección, efectivamente, pero es un paso muy insuficiente. El 90% largo de las licencias que están pendientes están todavía... Bueno, no va a haber problemas en que se autoricen, ¿no? Por lo tanto, es curioso que el Reino, nuestro corresponsal Lucas lo ha resumido muy bien, ¿no? Pero es curioso que incluso, más allá del gobierno británico, lo que ha hecho es público un pequeño resumen de esa opinión, digamos, ese dictamen jurídico que basa su decisión. Y es muy curioso leerlo y ver que se basa únicamente en dos cuestiones. En el trato a los palestinos detenidos y que Israel está impidiendo su ministro de ayuda a Gaza. No abunda en algo que Amnistía Internacional, Humanized Watch y otras organizaciones hemos documentado de forma constante desde el 7 de octubre, que es el uso de esos famosos aviones S-35, entre otras armas, pero fundamentalmente esos, con armas estadounidenses fundamentalmente, bombas de hasta 900 kilos, para cometer presuntos crímenes de guerra, con ataques deliberados e indiscriminados sobre la progresión civil, incluso aquellos en los que supuestamente el objetivo militar, porque es un alto dirigente jamás, hay determinadas circunstancias en las que ese tipo de ataques no se pueden realizar porque, digamos, la ventaja militar es inferior al coste humano en vidas de civiles, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Israel en los últimos 10 meses largos, ¿no? Y es algo que nos llama la atención poderosamente que un país como el Reino Unido, que fue uno de los, digamos, campeones o promotores del Tratado sobre Comercio de Armas que este verano se cumplía el décimo aniversario de su entrada en vigor, el Reino Unido, una de las normas que POP puso y que lideró su adopción, fue la prohibición de la transencia de armas para cometer, entre otras prácticas, quemadas de guerra, ¿no? Entonces, que ahora esté riéndose de su propia iniciativa es bastante lamentable, ¿no? Sobre todo, bueno, es verdad que este tratado lo que nos ha permitido es presentar en diferentes países recursos judiciales entre las decisiones de los gobiernos y eso mismo le va a pasar al Reino Unido. El martes de esta semana se iniciaba un procedimiento judicial en el Reino Unido que se verá en el próximo mes y medio, probablemente en octubre y noviembre y habrá que ver los resultados porque esto no es ni mucho menos el final de la serie, ¿no? Es el final de la primera temporada. Total, y está muy bien que nos ayudes a interpretar y a leer la letra pequeña de estos grandes anuncios, muy grandilocuentes, pero que luego efectivamente pues no van a la raíz del problema, ¿no? Ahora hablamos de España, pero es que, Alberto, aquí lo importante es qué pasa con Estados Unidos, ¿no? Hemos escuchado ya a la candidata demócrata, a Kamala Harris. Déjame ser clara en mi compromiso. Y su compromiso, dice, si gana la presidencia, es que no habrá cambios en el apoyo de Estados Unidos en la defensa de Israel. Así están las cosas, Alberto, y ahí es donde está el verdadero problema porque Estados Unidos representa casi el 70%, creo que estaba por ahí el porcentaje, ¿no?, de las armas que importa Israel del exterior. Efectivamente, Estados Unidos, además de eso, de tres de cada cuatro armas que son de presidencia estadounidense, no hay que olvidar que muchas de ellas también, casi el veintitantos porcientos restantes, son alemanas, ¿no? Es algo que no tenemos que olvidar. Pero Estados Unidos es el principal responsable de que en estos momentos no se pare el suministro, ¿no? Porque realmente esto es un arma que, como decía vuestro compañero Rosal en el Reino Unido, esto ya se hizo en los años 80. O sea, Reagan y Thatcher utilizaron la amenaza de, te corto el grifo, entonces, a la amenaza en Berguín, el ex presidente de, perdón, el primer ministro de Israel, digamos, el Netanyahu de aquel momento, y funcionó, vaya si funcionó. O sea, por supuesto que el gobierno de Israel dijo, uy, si me cortan el grifo, no puedo continuar con la ofensiva, ¿no? Y en este caso, esto es algo que Biden ya ha hecho. O sea, no estamos pidiendo una cosa que, aparte de que es cumplir la propia normativa estadounidense, es decir, la ley estadounidense de exportación de armas prohíbe la exportación de armas cuando hay impedimentos a la entrega de ayuda humanitaria estadounidense, esto está documentado. Segundo, una pauta sistemática de violación de derechos humanos, esto está también documentado. Y tercero, cuando se viola la normativa que el propio presidente Biden aprobó el año pasado, una normativa, una orden ejecutiva, vamos, que trata sobre este asunto y que viola las propias normas que allí se establecen, ¿no? Entonces, estamos hablando de una situación en la que no solo se viola la propia legislación estadounidense, sino que cuando lo ha utilizado Biden, que lo hizo a finales de abril, cuando se hablaba de una posibilidad de ofensiva tremenda sobre Rafa, Biden suspendió durante unas semanas, algo más de un mes, el envío de bombas de hasta 900 kilos. Eso luego ha dado marcha atrás a las de 200 kilos. Pero eso tuvo un efecto sobre el gobierno israelí. Avanzaron un poquito, no mucho, las conversaciones de esas interminables negociaciones para el alto del fuego, pero es una muestra de que si Estados Unidos tose, Israel coge un resfriado, está claro. Y es una muestra de que hay que redoblar los esfuerzos sobre Estados Unidos y sobre todas aquellas empresas que colaboran en la fabricación de esos malditos F-35 que están asesinando a civiles de una forma descarnada. Y eso es algo que los gobiernos de Europa y el gobierno español pueden hacerlo también. Tienen que hacer claramente, presionar políticamente en estos momentos, tanto a Estados Unidos como a Alemania para que cese el suministro de armas. Ahí vamos, porque una de las preguntas que surgían esta semana después del anuncio de Reino Unido es cómo están las cosas en España. Ya hemos escuchado al ministro, al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, decir que desde el 7 de octubre no llega un arma a Israel. ¿Esto es así, Alberto? No. Desde el 7 de octubre no se aprueban nuevas autorizaciones. Y eso es verdad, y eso es importante, y el gobierno español fue el primero en hacerlo, y hay que reconocérselo. Pero luego ha habido otros que lo han hecho en Bélgica y otros países que también han tomado una medida similar. Pero España no hizo una cosa que la Amnistía Internacional le lleva muchos meses pidiendo. Desde el 17 de octubre, en que enviamos una carta a la Secretaría de Estado del Comercio, le pedimos el fin del suministro, le pedimos al gobierno español, y eso es algo que puede hacer mañana mismo, es suspender las autorizaciones y revocar las autorizaciones que había concedido antes del 1 de octubre. Que ya estaban concedidas, claro. Efectivamente, porque es que hay pendientes del año 23, no sabemos cuántas en el segundo semestre, porque el informe no se ha hecho público aún, tendría que haberse hecho público en mayo, junio, pero aún no es público. Esperamos que el gobierno lo publique de forma inmediata en los próximos días, en septiembre. Pero hay más de 40 millones de euros pendientes de licencias que fueron autorizadas. Entonces, ¿qué pasa con esos 40 millones? Han sido, es verdad que hemos sabido, con diferentes publicaciones en medios de comunicación en España en los últimos meses, y una campaña que ha liderado Stop Comercio de Armas con Israel y en el centro de las, se ha hecho público que ha habido al menos un par de entregas que el gobierno defiende que son para transferencias, en este caso a Filipinas, fundamentalmente. Pero, en cualquier caso, la situación en estos momentos es tan grave en Israel que lo que nosotros estamos ahogando desde la Administración Internacional es que no es, aparte que no es legítimo, no es moral y no es acorde con la legislación española ni la internacional, el continuar suministrando armas a Israel. Es verdad que el gobierno español ha hecho alguna cosa más interesante, como por ejemplo decir que no va a permitir las escalas de barcos con destino a Israel, que muchas de las 50.000 toneladas de armas que ha suministrado Estados Unidos en los últimos 10 meses han llegado no solo vía aérea, sino también vía marítima, tocando algunos puestos españoles. Y esto hay que reconocerse lo del gobierno español, que ha hecho algunas cosas bien, pero que puede hacer algunas cosas incluso mejor. Insisto, la presión sobre Estados Unidos y sobre Alemania es muy importante. El movilizar, que se adopte un embargo de armas europeo, pese a las divisiones que hay entre los 27 Estados Unidos y la Unión Europea, es otra de las cosas que puede hacer y tiene que hacer los deberes bien y por lo tanto debería de revocar las licencias que había utilizado antes del 7 de octubre. Por lo tanto tiene margen de mejora, digamos. Alberto Estevez, responsable de la campaña Armas bajo control de Amnistía, Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más para aportar un poquito de luz a este sector tan opaco y tan complicado de interpretar frente a grandes anuncios como el de Reino Unido. Gracias por ayudarnos a entenderlo. Alberto, gracias. Gracias a vosotros. Mira, si me permites medio segundo, me gustaría simplemente decir una cosa. En varios países se han presentado recursos, como he oído con el Reino Unido, en Francia, en Italia, incluso en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos fue ya hace meses y el resultado fue negativo, el juez se inhibió y dijo, mira, esto es un tema del Ejecutivo. Pero en otros países ha habido pequeñas victorias. Incluso en Países Bajos, por ejemplo, la justicia ha ordenado al gobierno holandés que no puede autorizar la exportación de partes y componentes de ese maldito F-35, el avión que está masacrando a la población civil en Gaza. Por lo tanto, aunque no es mucho el porcentaje de buenas noticias, hay un pequeño porcentaje de buenas noticias y es importante que la gente entienda que esto es resultado de la movilización y de la presión pública y que las cosas se mueven y pueden cambiar, ¿no? Poco a poco y lentamente, pero se puede lograr cambios. ¿Y aquí, Alberto, estáis pensando vosotros en alguna iniciativa de ese tipo similar y acudir a un tribunal? En estos momentos no por una razón y es que el gobierno en su momento, como decíamos, paralizó las autorizaciones de exportación. No es descartable que a lo mejor otras organizaciones lo puedan hacer, pero no lo vemos con la vía más adecuada en este momento porque realmente lo único que tiene que hacer es una cosa sencilla, que es revocar las autorizaciones de antes, del 7 de octubre, y impulsar medidas como un embargo europeo y presionar sobre todo a Estados Unidos y a Alemania. Pero estos son instrumentos que están ahí y que pueden utilizarse en otros países que se están usando, con diferentes resultados. En Francia no fue admitido a trámite uno de los tres recursos que se planteó, pero siguen peleando sobre este tema. En Bélgica tuvo un efecto también positivo. Quiero decir que esto está en marcha y hay muchas cosas que se están moviendo y la presión continúa. Exactamente. Alberto, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. ¿Os apetece un café? Nos hemos guardado un recuerdo de nuestra visita a Colombia con la que despedimos la última temporada. Os llevamos al norte del eje cafetero. Un paseo por Café de la Cima, en los montes del municipio colombiano de Fredonia, es una masterclass sobre el café. Se llama Cerrotusas y es muy emblemático porque es el que aparece en el logo de Café de Colombia. Estamos en Vereda La Toscana, a 60 kilómetros de Medellín, en el proyecto familiar que Octavio Acevedo y Rubí, la pareja, iniciaron para perpetuar su producción. El papá decidió que iba a probar su café. Lo tostó en un sartén y ahí empezamos nosotros a desarrollar nuestra propia marca. Son cuatro generaciones ya dedicadas a la producción a pequeña escala y sostenible. 12.000 plantas de café frente a los grandes productores. La finca que hay en el frente es una gran propiedad de más de un millón de plantas. Humberto, hijo de Octavio, nos lleva a lo más alto del cerro en busca del grano. Tómate tu café, muchacha. Si alguno quiere utilizar los palitos de apoyo, bienvenido. Son hechos de la misma planta del café. ¿Cómo van? ¿Cansados? ¿La señora cómo se llama? Cansada, usted se va cansada. Pero no es estado físico, es tema de la altura. En este punto vamos por cerca de los 1.700 metros sobre el nivel del mar. Las plantas que nos encontramos allí están cuidadas una a una desde la semilla. Suena muy complejo, pero es mejor perder una semilla por 60 días que luego perder una planta adulta con dos años. Esta planta a los seis años tiene dos metros y medio en promedio de altura y técnicamente ha empezado a reducir su productividad. Si los colombianos somos de porte bajo, dos metros y medio ya es demasiado alto. Y más cuando el café, si ustedes observan, concentra su producción en la punta de las ramas y en la parte de arriba. Y ahora toca recolectar. Y la idea es tener las manos libres para ir planta por planta buscando solamente granos maduros. Los maduros son los granos rojos. Chicos, solamente rojos. Si están inmaduros, no. Recuerde que queremos buenas tazas de café. Una taza de café contiene hasta 70 de esos granos. La producción tradicional en Colombia llega hasta el secado de ese grano que se recolecta, pero la familia Acevedo ha dado un paso más para completar el proceso hasta el tostado final. Un campesino tiene que invertir para tener estos dos sacos 500 dólares. ¿En cuánto creen que lo debería vender para que les sea rentable? Todo para que el negocio siga siendo sostenible. Desafortunadamente hoy nada más les dan 400 dólares por estos dos sacos. Los mejores tostadores son italianos, americanos, alemanes, porque siempre hemos mandado las materias primas y ellos tienen la maquinaria. Como vimos que sí tenía futuro el tema de protostar el café, obtuvimos una nueva máquina que hace esa misma labor de un día en 20 minutos. Y así suena esa máquina, un cilindro gigante conectado a un portátil que controla la temperatura del tostado. Si esta curva que nos hace el grano es muy rápida, el café se tostaría nada más por fuera. Si es muy lenta, los olores del café se van. Controla eso y el proceso hasta el punto exacto. Ese color, como amarillo, me indica que terminó la principal etapa de deshidratación y empieza una segunda que se llama caramelización. ¿Cómo es el que termina de caramelizar? Cuando esta temperatura con nuestro producto y en esta máquina llega cerca a los 200 grados Celsius, empezamos a escuchar el pop-pop, el primer pop del café, el primer crack. Y es que empieza a estallar como cuando estoy haciendo palomitas. Los acereto empaquetan y distribuyen su propio café, incrementan los ingresos con estos recorredos turísticos y reducen gastos gracias a sus animales y su huerta, pero notan un contratiempo serio, el cambio climático. Entonces, cuando la seca se alarga mucho, ya la planta empieza a morir y se va a matar sus granos. Ahora, si ahí es mucha lluvia, lo que pasa es que la planta no se estresa, entonces la producción disminuye. De momento, la tradición y el buen hacer de los acevedos se impone a las adversidades. Los estudiosos del café han encontrado hasta más de 800 fragancias en una sola semilla de café tostada. Después de tantos días, ¿no?, viendo caras desencajadas y escuchando llantos como los que hemos transmitido aquí en la SER. Y también, lamentos, es la primera vez que vemos sonreír a alguien y eso nos llama la atención. Son los padres de un niño de la tragedia. Y se llama Inram, pesó 4 kilos al nacer, duerme como un auténtico ceporro ajeno a la vida que tiene fuera de esa tienda de campaña, en unas colchonetas, en unas mantas gruesas y una sabana junto a su madre, Malika. La mamá, nada más registrarse el temblor, empezó a sentir fuertes contracciones y dolor. El nacimiento de Inram estaba previsto para estos días. Una vez que cayeron todas las piedras sobre el pueblo, empezaron a llegar ambulancias y rápidamente la evacuaron en una de ellas a Marrakech, donde nació ya el domingo este pequeño hijo del terremoto. Hoy recordamos este pequeño milagro que nos contaba Nicolás Castellano hace ahora justo un año en el epicentro del terremoto de Marruecos. Murieron cerca de 3.000 personas, otras muchas perdieron prácticamente todo lo que tenían, porque el seísmo, recordaréis, afectó a una zona muy olvidada del país y las cosas un año después no han cambiado demasiado. Queda muchísimo por hacer para reconstruir la vida de esas personas y de esas familias. Por esa zona de Marruecos hemos tenido estos días a nuestro compañero Marc Ferrá. Hola Marc, ¿cómo estás? Hola, muy buenas Pablo. Oye, vamos a refrescar primero la memoria de los oyentes, a recordarles, Marc, de qué región de Marruecos estamos hablando. ¿Dónde estaba el epicentro de este terremoto? Pues sí, la zona más afectada es lo que se conoce como la zona de Alhaus o Tarudant, que sería la zona montañosa del Atlas a unos 60 kilómetros al sureste de Marrakech, que seguro que muchas de las personas que nos escuchan conocen, han podido visitar. Es una región muy montañosa de pequeños pueblecitos diseminados en valles, en pendientes muy pronunciadas, algunos con carretera asfaltada, pero otros bastante aislados. Es una región que ya de por sí es dura, con mucho frío, nieve en invierno. Las condiciones sociales también son complicadas. La población subsiste con resiliencia. En general podemos hablar de una zona donde hay muchas personas que viven en la pobreza. Todos estos factores que ahora intentamos resumir, Pablo, con el terremoto, no han hecho más que empeorar y acentuar todas estas vulnerabilidades. El difícil acceso por carretera a muchos puntos, complicó después del sismo los rescates, la llegada de ayuda y ahora también complica la reconstrucción. Según la media luna marroquí, medio millón de personas se vieron afectadas por este fuerte terremoto. Efectivamente, esa zona, la falta de medios, es lo que hizo potenciar, como decías, Marques, esas vulnerabilidades frente al terremoto. ¿Y qué te has encontrado un año después? Pues la sensación con la que he regresado a Rabat, ¿no? Después de volver a visitar la zona golpeada por el seísmo, es que la reconstrucción ha arrancado. Esto sí, Pablo, no para todos al mismo ritmo. También con la sensación de que todavía queda mucho para que todos los afectados vuelvan a poder vivir bajo su propio techo de cemento. Todavía hemos visto muchas tiendas de campaña en las que viven los damnificados. Cada vez hay menos, esto sí, pero sigue siendo el único techo que tienen todavía muchas familias. También hay mucho contraste entre los pueblos y las zonas urbanas. Por ejemplo, visité de nuevo un pueblecito llamado Wirgan, que hace un año precisamente estuvimos ahí y explicamos en Hora 14 cómo los bomberos estaban sacando escombros de lo que era una casa para buscar a varias personas que quedaron atrapadas. Abdelkhebir fue uno de los supervivientes de ese derrumbe. Se quedó atrapado bajo los restos de su casa, pero ese día perdió a ocho personas de su familia que no pudieron rescatar a tiempo. Cuando lo visité hace unos días, me lo encontré ya rellenando con gravilla la base de lo que será su nueva casa. Vimos, Pablo, que lo que hace un año era una montaña de escombros, ahora en un solar completamente plano. Ha logrado construir la base y podíamos ver las varillas de acero que sobresalen y que esperan reforzar lo que serán las columnas de su nuevo hogar. Voy a rellenarlo con la tierra y esperaré a que el gobierno me mande la segunda parte de la ayuda para seguir con el trabajo. Abdelkhebir, como sus vecinos, van a recibir un total de 80.000 dirhams. Son unos 7.500 euros para levantar su casa, una cantidad que explica que no es suficiente y tendrá todavía que añadir de su bolsillo. Si quieres, Pablo, después ya hablamos un poco, nos centramos en cómo avanzan estas ayudas, pero lo que podemos avanzar es que al no ser suficientes lo que sucede es que muchos de ellos prefieren construir con sus propias manos sus casas. En el caso de Abdelkhebir, con el añadido que todavía sufre de una fractura de pierna de cuando se quedó atrapado después del terremoto. No puedo hacer reposo porque si no trabajo me voy a quedar en la tienda viviendo. Cuando no me siento bien, descanso antes de continuar el trabajo. Este hombre de unos 50 años vive en una tienda cerca de lo que era su casa. Vive con su mujer y con su hija, también con su hermano, que es vecino, pero con el temor, sobre todo, de volver a pasar otro invierno bajo este precario techo en el que duermen y con la incertidumbre de no saber qué día podrá terminar su casa y poder vivir de nuevo bajo un techo. Es muy difícil aquí. La lluvia es muy fuerte y el frío es muy duro. En el mes de diciembre va a empezar el invierno. Y esto es el gran miedo. Un segundo invierno. Ya han pasado también el verano. No ha sido tampoco nada fácil, Pablo, porque también hace mucho que hoy las tiendas de campaña se convierten en auténticas saunas, pero sobre todo el invierno preocupa y preocupa mucho. Otro de los problemas que hemos visto que ralentizan y complican esta reconstrucción es que en muchos pueblos todavía hay casas por derribar o escombros por retirar y hasta que no se hace este trabajo no se puede empezar a construir. Otra queja recurrente de los vecinos es que el material de obra se encarece cada vez más o que falta mano de obra. También hemos visto que en pueblos que están muy cerca de una carretera principal o un paso habitual de turistas, los trabajos avanzan mucho más rápido que otros puntos que están aislados o mal conectados donde prácticamente no ha empezado. Eso es. Estamos viendo diferentes velocidades. Como decías, en esa reconstrucción, ¿qué pasa en los núcleos urbanos? ¿La situación allí cómo avanza? Pues avanza mucho más lentamente. También es mucho más complejo, ya que así como en los pueblos no hay mucho más espacio, en las zonas rurales, en las ciudades cada casa se tiene que levantar exactamente en el mismo sitio donde estaba. Nos lo explicaba precisamente un vecino de la población de Amizmiz, de unos 15.000 habitantes, él se llama Abdu. Aquí no puedes construir donde quieras, porque tú tienes una casa, la tienes que demoler y volver a construir. En los pueblos la puedes construir en otro punto, ya que tienen terrenos. En este pueblo mucho más grande, ya con centro urbano, de pequeñas y estrechas calles, mucha cuesta, vemos como todavía hemos visto como todavía hay edificios en ruinas, muchos escombros por retirar y algunas parcelas, esto sí que ya han sido despejadas y que se está preparando para empezar la reconstrucción. Aunque en diferentes descampados que rodean la ciudad hemos seguido viendo muchas tiendas de campaña, algunas vacías, otras todavía con familias, con niños, de gente que no han podido encontrar una alternativa, ya sea un alquiler, una habitación o irse a vivir a otro lado. Creo que el 90% de las personas o han vuelto a sus casas o han alquilado. El Estado ha dado 2.500 dirhams cada mes. Cuando la gente recibe esta cantidad, alquilan una casa cerca de Amismis o en Marrakech. Recuerdo, Marc, que la inacción del Estado marroquí despertó muchas críticas aquellos días y aquellas semanas posteriores, sobre todo a veces centralizadas en el rey Mohamed VI. Un año después, ¿qué hay de las ayudas y las promesas que se lanzaron? Pues todas esas, lo que tú decías, todas esas ayudas y estas promesas, como decíamos al principio, no podemos decir que no han llegado porque es cierto que han llegado mucha gente. Todo el mundo más o menos ha podido recibir algo. Hay gente que espera todavía con indignación, que no sabe explicar por qué ellos no o que reclaman una vez tras otra para poder recibir la ayuda. Ahora explicaba, por ejemplo, Abduno, esta ayuda de 2.500 dirhams, que son unos 230 euros mensuales que reciben las familias para subsistir, porque muchos de ellos han tenido que dejar de trabajar o han perdido su trabajo o tampoco quieren separarse de la familia. Por tanto, todas estas ayudas llegan más a poco a poco de la que a la gente le gustaría y no de manera tampoco igual a todos. Mar Ferra, compañero, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Un abrazo. Mundo Express, con Javi Bañuelos. ¿Qué tal, Pablo? Hola a todos. Esta semana, sin duda, ha estado marcada por una imagen, la de Putin en Mongolia. Putin ha recibido con todos los honores, incumpliendo de forma flagrante la orden de detención que pesa sobre el presidente ruso, porque Mongolia, no hay que olvidarlo, es un país que apoya a la Corte Penal Internacional, pero que no ejecutó esa detención del presidente ruso. Putin, por los crímenes en Ucrania, decidió recibirle con todos los honores. Putin sabía de antemano que no corría peligro en Mongolia, por mucho que ese país firmara el tratado que reconoce a la Corte Penal Internacional hace más de 20 años. Y el motivo es simple, Mongolia depende casi al 100% del gas, la electricidad y el combustible que proceden de Rusia. Y Putin ha venido con un plan bien trazado bajo el brazo para mostrar al mundo su influencia sobre este país asiático. Gazprom dará el apoyo necesario para la gasificación de Mongolia, ha dicho Putin, junto al presidente de ese país. Ha anunciado también que van a colaborar para reforzar su producción de energía nuclear con fines pacíficos y también ha dicho que va a impulsar la educación en ruso, en Mongolia. El gobierno mongol no va a detener, por tanto, a Putin, lo que favorece además que el mismo tratado, que ratifica el apoyo a la Corte Penal Internacional, no establece más que amonestaciones verbales como sanción por no cumplir con sus peticiones. Bueno, de la imagen de la vergüenza, la conmoción internacional que ha causado el asesinato en Kenia del atleta ugandesa de 33 años, Rebeca Tseptegui. Murió después de que su novio le rociara con gasolina y le prendiera fuego el pasado domingo. El suceso, sin duda, ha sacudido al mundo porque Rebeca corrió el maratón femenino en los Juegos Olímpicos de París. En países como Kenia o Uganda, la mitad de las mujeres sufren violencia física por parte de sus parejas. Hay regiones en las que casi el 80% de las encuestadas reconocen haberla sufrido según los estudios nacionales del país avalados por Naciones Unidas. Jaime Moreno, de Manos Unidas, recuerda que el estigma es otro obstáculo que impide la visibilidad de todas estas víctimas. Desde pequeñas son sometidas a una violencia de género muy generalizada. Entonces, además, se encuentran luego con el problema, efectivamente, que es un tema que les avergüenta, que las consideran como que las malas son ellas, ¿no?, las que han provocado la situación. Entonces, eso conlleva que prefieren no decir nada porque luego viene como si fuera la revancha, ¿no?, contra ellas por esos hechos, ¿no? Entonces, ellos en esos casos lo que hacen es ocultarlo y callar. Nos vamos ahora hasta Francia, donde ha comenzado el juicio contra el monstruo que se dedicaba a drogar a su mujer para que otros hombres la violasen mientras ella estaba inconsciente, entre ellos militares, concejales y funcionarios. Victoria García. En el juicio contra Dominique Pélicot, de 72 años y otros 50 hombres de entre 26 y 73 años, entre los que hay militares, concejales y funcionarios, se narra la historia de terror violaciones y mentiras y delitos. Ayer ha declarado la víctima, a quien su marido drogaba con un cóctel de ansiolíticos. La ley francesa es muy estricta respecto a la posibilidad de tomar fotografías y grabar los procesos judiciales. Las partes deben dar su consentimiento y solo puede difundirse en algunos supuestos una vez terminado el juicio. Pero la principal víctima de este proceso ha dado la cara y ha pedido que sea público para que otras mujeres puedan protegerse. También en este juicio se ha descubierto, tras analizar el ADN del acusado, que es el autor de una violación hace 20 años y otra agresión sexual hace 17. Bueno, y en una semana en la que la inmigración ha centrado el debate político aquí en España, una nueva tragedia nos ha dado un bofetón de realidad la realidad de quienes se juegan la vida en el mar, esta vez con un nuevo naufragio en el canal de la Mancha. Lucía Riera. La mayoría de las 12 fallecidas son mujeres, varias menores, que habían viajado con 60 personas más procedentes del cuerno de África, muchas de Eritrea, hacinadas en una barca. Solo ocho llevaban chalecos salvavidas. Un drama, ha dicho el ministro del Interior en funciones, que pone el foco en los traficantes. A los que llama verdaderos criminales. Darmanan ha vuelto a reclamar un tratado migratorio entre Londres y la Unión Europea que Francia lleva dos años pidiendo. Es importante reestablecer las relaciones migratorias clásicas con nuestro amigo y vecino Gran Bretaña. De lo contrario, a pesar de todos los esfuerzos de la policía y la gendarmería, no podremos frenar estas dificultades que afectan al norte de Francia, dijo desde Padecalé. El canal de la Mancha es una de las rutas migratorias más transitadas y con condiciones meteorológicas muy peligrosas, incluso con el mar en calma. Desde enero, 25 personas habían perdido la vida intentando llegar a Reino Unido en patera, a las que se suman ahora las del peor drama migratorio del año. Y a Guatemala han llegado ya los 135 prisioneros políticos liberados en Nicaragua. Son los presos liberados gracias a la mediación del gobierno estadounidense. Así es, Vera. Todo ello gracias a una negociación de varios meses entre Estados Unidos, Nicaragua y Guatemala para excarcelar por razones humanitarias a 13 integrantes de una ONG de Texas, así como a religiosos, líderes estudiantiles y defensores de derechos humanos. Todos ellos eran considerados una amenaza para el gobierno autoritario de Ortega. La Casa Blanca ya ha anunciado que ayudará a Guatemala a ofrecer a las 135 personas liberadas el apoyo médico y psicológico que necesiten, teniendo en cuenta que varias de ellas han pasado meses e incluso años privadas de libertad sin acceso a las necesidades básicas. Tras llegar a Guatemala, fueron trasladadas en buses a centros de acogida, desde donde tramitarán sus solicitudes de asilo en Estados Unidos o en otros países para reconstruir sus vidas. Y seguimos en América Latina con la polémica que ha desatado la decisión del presidente de Brasil de echar el candado a X y cerrar la antigua Twitter en su país. El juez Moraes está investigando la difusión masiva de desinformación y los ataques a las instituciones y solicitó a Twitter que suspendiera la cuenta de varios usuarios relacionados con estas actividades. Una petición a la que Musk, apelando a la libertad de expresión, se ha negado reiteradamente y en respuesta el magistrado ordenó el pasado viernes que se bloqueara el uso de la red social en todo el país. La Corte Suprema de Brasil ha ratificado esta decisión cautelar y Musk ha cargado contra el juez Moraes llamándole dictador y pidiendo cárcel para él. Un enfrentamiento en el que también ha entrado el presidente Lula. El hecho de que tenga mucho dinero no significa que pueda faltar el respeto a la ley. ¿Quién se cree que es? Si este país toma una decisión a través de la Corte Suprema, él tiene que acatarla. Brasil ha bloqueado las cuentas de Starlink, también propiedad de Musk, como castigo por no pagar las multas, mientras el multimillonario ha amenazado con pedir en Estados Unidos que se incauten los activos del gobierno. Pues lo vamos a dejar aquí por esta semana, gracias por vuestra confianza, una temporada más. Volvemos con muchísima ilusión de seguiros contando historias del mundo que también importa, aunque sea de una forma más concentrada. Pero seguiremos en ello, porque el mundo es enorme y hay muchas cosas que pasan que todavía no conocemos y para muchas de ellas va a seguir Punto de Fuga. Queremos vivir para siempre, como dice la canción. Y la semana que viene seguiremos, recordad, a partir de las cinco y media de la mañana. Y el resto de la semana pues donde siempre, en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos Punto de Fuga y en Ser Podcast, donde tenéis todos los programas para escuchar y para compartir, porque sois, seguís siendo parte imprescindible de este programa. Hasta el sábado que viene. ¡Feliz semana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!